Familiares y comentaristas deportivos se reunieron en el municipio de Bermúdez del estado Sucre para recordar las hazañas y logros de Luis Camaleón García, jugador del béisbol venezolano que brilló con los navegantes del Magallanes. La pelota cuando él batió los mil gis, que le dio el batazo a Ken Sander, pitcher de Cardenales de Lara, el 25 de octubre de 1966, fue el primer venezolano en batiar los mil gis y esta es una pelota histórica, esta es una pelota para el pueblo de Venezuela. El nativo de Carupano también jugó en la Liga Mexicana y en otros países donde dejó constancia de la buena defensiva que realizaba en la tercera base. Mucha gente tiene la creencia de que Camaleón García no llegó a las grandes ligas porque le tenía miedo a los aviones y eso no es así. Camaleón vivió en aquella época la discriminación racial que había en los Estados Unidos, de hecho fue el primer gran bono que pelotero alguno venezolano recibió con 10 mil dólares en Medias Blancas de Chicago, pero eso se echa por la borda porque además Camaleón jugó con Sugar 15 en la Liga Cubana, un equipo de mucha tradición en la pelota antillana que incursionó mucho en Canadá, en Montreal, en Ottawa, en Toronto. Luis Camaleón García jugó 22 temporadas en la Liga de Béisbol Venezolano, falleció el 9 de enero del 2014 en Caracas a la edad de 84 años.